Hola amigos que tal como están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de su canal Autobuses y Trailers Simulators. El día de hoy les traigo este hermoso Buscar Vistabus 360 amigos de la empresa TPV y bueno pues en esta ocasión nos encontramos en la versión 1.44 de Eurotrux Simulator 2 todavía para los que siguen con la misma versión ya que pues como ustedes saben ya fue actualizada también la versión de ETS 2 a la 1.45 pero bueno yo como les decía hace en el video anterior del Volvo yo les voy a seguir trayendo autobuses para la 1.44 en lo que ya salen las versiones formales de la 1.45 tanto para American Truth como para Eurotrux. Y bueno como les decía estoy en la terminal de Hidalgo vamos a hacer un pequeño recorrido en este hermoso autobús le quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores amigos y bueno pues vamos a iniciar créditos a quien corresponda y bueno nos vamos a dirigir a la ciudad de Puebla les voy a dar una demostración de lo que es este autobús para que bueno ustedes también lo puedan descargar y lo puedan disfrutar amigos y bien pues sin más ni más pues vamos a iniciar sean todos bienvenidos a autobuses y trailer simulators comenzamos un saludo a la ciudad de Puebla 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 No, 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 no. Gracias por ver el video 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 de este buscar y es aquí donde ustedes van a darle descargar ya una vez descargado van a tener un archivo que dice 1.41 que desde luego es compatible con la 1.44 de Eurotro Simulator 2 bueno ya que lo tengan pues lo únicamente van a comprar el camión van a irse a las pues a los garage les comento amigos que este quizás a partir de después de esta semana la próxima y empieza a subir mocks actualizados a la 1.45 vale muy bien entonces nos buscamos aquí en el de mockshock lo seleccionamos va a ser este el buscar yunbus 360 escanea le damos a ajustar esperamos un momento ajá como les decía ya voy a empezar a subir de esas actualizaciones para que estén atentos muy bien pues aquí las van a encontrar las esquinas aquí futura vale ahí tenemos futura supra esta ya se las había presentado anteriormente bufesa la nesca letras y pasajes vale ahí tenemos esa skin de art también van a buscar un poquito más abajo la la otra skin a ver vamos a ver que no se nos salte nada aquí encuentran en reunida 2 el quality una empresa oaxaqueña que que recorre la costa de de oaxaca aquí tenemos la skin de sur donde está el 1001 y donde está el agua blanca este vamos a encontrar el tpb vale amigos así es como ustedes van a encontrar estas skins y bueno pues espero que estén bien y nos vemos en un próximo video amigos saludos y hasta la próxima y y y y y y y